Buenos días, 7 de mayo del 2021, hoy somos un poquito más viejos, venga, empezamos, que ya están aquí el personal, el tema de jalo así, de asfalto, hoy creo que vamos a sudar un poco, vamos para afuera, a ver, que yo ya estoy muy visto, así luce la calle Castor Robledo, la terracita, faltan de poner los cacharritos de las manos, venga, y vamos a empezar a grabar churros, más tú lo sabes, bueno, churros y porra listo, como siempre, huya flequillo, un saludo y que paséis buen fin de semana, churros y porra listo, como siempre, huya flequillo, un saludo y que paséis buen fin de semana,